¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad les traigo una nueva review. El jugador elegido es Diego Lagarto Costa, jugador brasileño, nacionalizado español, actual TOTS de la Premier League. Como ven su carta, cuenta con 89 en ritmo, 96 en tiro, 89 en regate y unos 95 en físico como principales atributos. Una verdadera locura de carta que en cancha se lo siente como un arma de destrucción masiva que todo lo que toca lo convierte en gol. Con respecto a su nivel de esfuerzo, el esfuerzo es elevado en ataque y medio en defensa. Además, como se puede observar, en 9 partidos jugado online convertí 11 goles y 4 asistencias, un valor al que considero muy bueno. Y además esta carta cuenta con valores de 4 estrellas en filigranas y 3 estrellas en skills. Dentro de su ficha, cuenta con valores con 96 de agresividad, 99 de posición de ataque, 88 de visión, 85 de aceleración, 95 de reacciones, 92 de velocidad, 91 de energía, 98 de fuerza, 92 de control de balón, 92 de regate. 99 de remate y 94 de fuerza de tiro. Entre sus especialidades se puede observar la de amenaza aérea y fuerza. Detalle a observar es que no cuenta con rasgos particulares. Intenté seleccionar aquellos mejores goles que grafiquen de la mejor forma esos números en carta mediante jugadas y goles del lagarto Costa. Realmente es el mejor delantero que he probado. Tiene una fuerza terrible y un poder frente al arco tanto de pierna izquierda, derecha o juego aéreo que me sorprendió. Además, sinceramente, me sorprendió la facilidad de regate que uno encuentra en él. Miren este gol, este gran tiro de larga distancia como sorprende al arquero y nada más y nada menos se cola dentro del ángulo. Sin duda es un delantero que recomiendo probar. No creo que haya un delantero 9 con mejores estadísticas que él y que en cancha nos regalen tan buenos resultados. Como les dije, aquí miren cómo también logra conectar un gol de cabeza con muy poca marca, pero siempre muy bien posicionado dentro del área, encontrando la pelota o la pelota pareciera que siempre lo busca él. Aquí una nueva jugada, miren cómo mediante una pared logro quedar mano a mano, me perfilo, engancho y hasta la suerte. Acompaña al lagarto Costa, la pelota, pegan el palo, rebotan el arquero y entran. Miren esta jugada terrible, demostración de agilidad y de gambeta. Frenamos, el delantero se mueve como si fuera un pequeño delantero escurridizo, pero nada que ver, Costa es una torre con mucha habilidad y luego vieron cómo definió con un terrible golón hacia adentro del arco. Este gol es sin duda de los mejores que convertí con Costa. Driblié a 3 o 4 jugadores encarando hacia el área y pude lograr convertir. Amigos, esto ha sido todo. Recuerden darle like al video, recuerden suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Recuerden también que en la descripción del video van a poder encontrar el link donde comprar los juegos, confianza absoluta. Amigos, me despido, espero que les haya gustado esta review, muchas gracias y hasta la próxima.